La colaboración de León con la Universidad de Washington es la protagonista en estos días con la visita de su presidenta y del Cónsul Honorario de España en Estados Unidos. Esta mañana el alcalde ha hecho entrega de la insignia de oro a Ana Maricauce y del reconocimiento de hijo adoptivo de la ciudad a Luis Fernando Esteban. Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo de este lunes 15 de abril. La actualidad también nos deja otros titulares para hoy. Ayer domingo 14 de abril se conmemoró el aniversario de la proclamación de la Segunda República y entre los actos y concentraciones en nuestra provincia tuvo lugar el del Partido Socialista en el Monumento de Venllera. Como cada año se rindió homenaje a las víctimas del franquismo en la provincia. El Ayuntamiento está impulsando la promoción de la ciudad a través de la innovación y la tecnología, adoptando el modelo de destino turístico inteligente. En colaboración con Segitur, se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo para verificar los avances en gobernanza, accesibilidad, sostenibilidad o innovación, marcando así una nueva hoja de ruta para mejorar la gestión turística de la ciudad. El éxito de la campaña de este invierno para frenar la bronquiolitis en León ha tenido una reducción del 75% en los ingresos de bebés en la UCI, gracias a la administración de anticuerpos a más de 2.000 menores de 6 meses. Esta medida ha aliviado la presión en los centros de salud y hospitales, liberándolos de la carga habitual de casos de bronquiolitis y neumonías en los más pequeños. Ayer domingo, 14 de abril, se conmemoró el aniversario de la proclamación de la Segunda República en España y entre los actos y concentraciones en nuestra provincia tuvo lugar el del Partido Socialista en el Monumento de Benllera. Como cada año, se rindió homenaje a las víctimas del franquismo en la provincia. El evento contó también con la presencia del delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que aprovechó para rechazar la propuesta de ley de concordia de PP y Vox, calificándola como un intento de blanquear la dictadura y atentar contra el recuerdo de las víctimas. El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Zendón, denunció la gravedad de la ley propuesta por los partidos de derecha y afirmó que es una ofensa a la memoria histórica y las luchas por la democracia. El Partido Socialista de León trabajó un año más en la importancia de recordar a quienes lucharon por la libertad y la democracia. El evento también incluyó la lectura de poemas y la ofrenda floral al monumento. No podemos tolerar en ningún caso que se apliquen políticas de revisionismo de la historia. Aquí había unos asesinos y aquí había unas víctimas que fueron asesinadas por unos ideales políticos. Dando luz a una etapa sobre la que se había hecho un gran silencio. Un silencio de la vergüenza de todos aquellos que no querían que se contara lo sucedido en este país. Y también un silencio del miedo de todas las víctimas que no se atrevían a dar un paso adelante para contarlo. La Diputación de León ha aprobado por unanimidad destinar una parte de los remanentes que ascienden a 196 millones de euros a diversos programas provinciales. Entre ellos está el Plan de Cooperación Municipal que recibirá 60 millones de euros y el Plan de Empleo con una asignación de 8 millones. Estas modificaciones presupuestarias sumadas a otras incorporaciones de remanentes representan un total de 162 millones de euros destinados a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia. En el Pleno Extraordinario celebrado esta mañana, los portavoces de los grupos políticos instaron a mejorar la gestión provincial para garantizar que estos recursos lleguen efectivamente a todos los ciudadanos de León. Consideran que agilizar los procesos para que los remanentes sean aprovechados lo antes posible en beneficio de los pueblos de la provincia. La colaboración de León con la Universidad de Washington es la protagonista en estos días con la visita de su presidenta y del cónsul honorario de España en Estados Unidos. Esta mañana, el alcalde de León ha hecho entrega de la insignia de oro a Ana Mari Cauce y del reconocimiento de hijo adoptivo de la ciudad a Luis Fernando Esteban. Son dos figuras clave para el establecimiento de la sede europea de la Universidad de Washington en León hace 15 años. Luis Fernando Esteban, cónsul honorario de España en el Estado, ha sido nombrado hijo adoptivo de León, mientras que Ana Mari Cauce, presidenta de esta universidad, ha recibido la insignia de oro de la capital leonesa. Un reconocimiento que refleja el papel fundamental que desempeñaron en esta gran iniciativa para la ciudad. Con lo que todos conocéis, si sabéis, que es la ubicación de una sede en esta ciudad, algo que para los neoneses es algo muy importante, muy importante, nos sitúa en el mundo como un lugar también de referencia dentro del mundo académico, como es la propia Universidad de Washington, pero también con otras connotaciones que como son la apuesta, el impulso, la ayuda, la colaboración que Luis Fernando especialmente siempre ha mantenido con la ciudad de León y con aquellos leoneses que han decidido en su momento dar el salto y cruzar el charco para poder realizar o de alguna manera alguna aventura de tipo empresarial y no empresarial también en Estados Unidos. Su labor fue esencial en el proceso que llevó a la instalación de la sede universitaria, clave para el intercambio cultural y educativo entre Estados Unidos y España. Nuestros estudiantes, lo fantástico que nos pasan aquí, porque viven con las familias, de tal manera que aprenden bien sobre la cultura y también tenemos muchos research partnerships con Encibe, con la Universidad de León y para nuestros estudiantes es algo increíble. Es una ciudad increíble para nuestros estudiantes. Mira la historia que tiene. Nosotros en los Estados Unidos somos muy jovencitos y esta historia es increíble, pero también, como digo, está la Universidad de León. Es una ciudad de primera clase. La presencia de la Universidad de Washington en León ya ha facilitado la llegada de más de 1.700 estudiantes estadounidenses. Para mí esto ha sido un sueño porque empezamos sin saber dónde íbamos. ¿Y cuál es el valor de esto? Que hemos montado una fábrica de cambiar vidas. O sea, han venido 1.700 estudiantes y han vivido con las familias y es que les hemos cambiado la vida. Hemos cambiado 1.700 vidas y eso es el mayor pago. Entonces, eso es lo que me emociona. Porque la verdad, cuando lo firmamos hace 15 años, no sabíamos lo que hacíamos. La labor de Luis Fernando Esteban y Ana Mari Cauce ha sido de gran importancia para la integración y el intercambio internacional de León con Estados Unidos. El Ayuntamiento de León hizo oficial este fin de semana su hermanamiento con la ciudad lusa de Viseu. Acuerdo que hace más fuertes los lazos históricos y culturales entre España y Portugal. El alcalde de León, José Antonio Díez, junto al presidente de Viseu, Fernando Ruaz, hizo la firma en la Cámara Municipal de Viseu que sienta las bases para una colaboración futura en diferentes ámbitos. El Ayuntamiento ha apoyado de forma unánime este enlace clave para la promoción de la cultura, el deporte o la economía entre ambas ciudades. El alcalde destacó durante la firma la necesidad de aprovechar la historia común para construir un futuro próspero para ambas comunidades. Por otro lado, el consistorio está impulsando la promoción de la ciudad a través de la innovación y la tecnología, adoptando el modelo de destino turístico inteligente. En colaboración con Segitur, se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo para verificar los avances en gobernanza, accesibilidad, sostenibilidad e innovación, marcando así una nueva hoja de ruta para mejorar la gestión turística. Este enfoque innovador se basa en una infraestructura tecnológica avanzada que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, la accesibilidad para todos y la mejora continua de la experiencia del visitante. El modelo de destino turístico inteligente en España cuenta con 97 requisitos y 261 indicadores y es parte de la Agenda Urbana Española 2019. Éxito en la campaña de este invierno para frenar la bronquiolitis en León con una reducción del 75% en los ingresos de bebés en la UCI, gracias a la administración de anticuerpos a más de 2.000 menores de 6 meses. Esta medida ha aliviado la presión en los centros de salud y hospitales, liberándolos de la carga habitual de casos de bronquiolitis y neumonías en los más pequeños. La inmunización activa con un anticuerpo monoclonal ha demostrado ser efectiva con solo dos ingresos de bebés y una notable disminución de las bronquiolitis en los niños vacunados. La estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias en Castilla y León, incluyendo la gripe y el virus incital respiratorio, ha permitido una respuesta rápida y coordinada para enfrentar los picos de la enfermedad, garantizando así una atención adecuada a los pacientes afectados. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción. Ambos salvajes, irracionales. Porque lo que temes te hace sentir. Cobra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. También híbrido enchufable. Muy buenas tardes. Tiempo para los deportes aquí en La Nube. Tiempo para hablar del triunfo de la Cultural. Primera final saldada con victoria. La Cultural volvió a sumar los tres puntos en casa ante la Real Sociedad B para continuar viva en la pelea por los puestos de playoff. Los goles de Quique Fornos, Berto González de penalti y Guillermo Fernández dieron la vuelta al tanto inicial de Pablo Marí para el 3-1 definitivo. Vuelta a la senda del triunfo. La Cultural sumó los tres puntos ante la Real Sociedad B en un partido que dominó de principio a fin para seguir viva en la lucha por los playoff. Un partido que comenzaría con este disparo lejano de Diego Barri que detenía bien a Hitor Fraga. Aunque instantes después, cañonazo de Pablo Marín desde tres cuartos que acaba durmiendo en las mallas. Jarro de agua fría para la Cultural. Reaccionarían rápido los leoneses. Remate de Dorian que detiene el portero y después impacta en el palo. Y finalmente, el premio del gol. Centro desde la derecha y cabezazo impoluto de Quique Fornos para volver a ponerle igualada. Y celebración con dedicatoria del gallego. Imágenes ya de la segunda parte. Rechace de un córner que remata a Barri y el balón impacta en el brazo de Yago Cantero. Penalti para la Cultural. Alberto González se lo pide. Arranca la carrera y ajustado al palo. Los leoneses remontaban por primera vez en la temporada. ¿Quién querían más los blancos? Aluvión de ocasiones. Disparo lejano de Calderón que para el portero. Centro que remata a Arón rey arriba. Calderón a las manos del meta. Nuevo disparo de rey arriba. La Real buscaba también el empate, como con este disparo de Eder García que tocaba a Rodri Suárez a córner. Y por fin, el gol de la tranquilidad. Centro milimétrico de Bicho para que Guillermo Fernández hiciera el tercero. Aún el partido nos dejó este paradón de amigo para despejar las dudas de su nuevo rol como portero titular. O el casi doblete de Guillermo con esta vaselina que leyó la perfección el portero. Triunfo vital de la cultural para seguir viva. Siguiente parada, Riazor. Tras el encuentro, hablaba el entrenador Raúl Llona acerca de la imagen dada del equipo en el reino totalmente diferente a lo vivido. Hace una semana en Logroyo. Hoy era un partido donde los propios jugadores querían de alguna forma reivindicarse porque no estábamos nada satisfechos con lo que estaba pasando a nivel de, bueno, pues sobre todo de resultado. Y hoy creo que los jugadores han dado un golpe en la mesa, se han sentido importantes, han demostrado que estamos capacitados por lo menos para competir. No sé exactamente si al final nos dará o no nos dará, pero es verdad que hemos aprovechado nuestra oportunidad. Hemos hecho, creo que, un gran partido en todas las fases y ante un equipo que tenía muchas dificultades, que quizá hoy no se ha visto su mejor versión. Pero, bueno, seguramente ha sido también propiciado por el rendimiento del equipo. Entonces, como te digo, a mí personalmente me deja enormemente satisfecho. Por su parte, también comparecía uno de sus goleadores. El central Quique Fornos expresaba su impresión de cara a las seis finales que aún les queda a los leoneses. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Al final nosotros confiamos hasta el último momento. Hasta que no den las matemáticas no vamos a tirar la toalla. Eso lo tenemos clarísimo dentro del vestuario, que lo vamos a dar todo. Todo pasa por hacerse muy fuertes en casa, que con este nos quedan cuatro partidos. Tenemos que hacernos muy fuertes en casa, sacar todos los puntos posibles y fuera de aquí ir a ser nosotros, a sacar nuestro orgullo, nuestro honor, a saber que somos buenos jugadores, a demostrarlo sobre todo y a partir de ahí a traer puntos para León. Un partido que tuvo que verse obligado a detenerse durante más de 20 minutos debido al infarto sufrido por un espectador en las gradas. Minuto 68 y una de las gradas del Estadio Reino de León hace gestos continuos alertando de que algo ha sucedido. El futbolista de la cultural Diego Barri es uno de los primeros en darse cuenta y llama rápidamente a la atención del colegiado. Rápidamente los médicos de cultural y real sociedad B cruzan el campo para poder llegar al lugar donde efectivamente una persona estaba sufriendo un infarto. Los futbolistas de ambos equipos y la afición ayudan a los médicos a poder subir a las gradas. La gente indica a Pedro Vicente el lugar donde está ocurriendo los hechos. A pocos segundos llega el doctor López Contreras y los médicos de la Real. Mientras tanto, sobre el terreno de juego reina la tensión. Los jugadores de ambos equipos no dan crédito a lo que está sucediendo en la grada. Comienzan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entre tanto, el 1-1-2 confirma que una uvi móvil se está dirigiendo al estadio. Un aficionado ayuda a llegar la camilla desde el campo. Unos minutos después, llegan los médicos de la ambulancia y se decide trasladar al aficionado en la camilla hasta la parte trasera de la grada entre los aplausos del estadio entero. Posteriormente sería trasladado al hospital. El cuerpo arbitral se interesa por lo sucedido en la grada. Después del consenso entre ambos clubes, se decide a reanudar el partido. La grada se pone en pie para aplaudir a los médicos de la cultural cuando regresan a su banquillo. Gracias a la rápida reacción y la colaboración tanto de médicos como de aficionados, se ha podido salvar una vida. Y tras el partido, tanto entrenador como Quique Fornos quisieron mandarle ánimo y recuerdos al aficionado. Que es desear que el incidente a nivel de salud que ha tenido el aficionado en la grada, pues que al final pueda transcurrir de una forma satisfactoria. Felicitar a los servicios médicos de los dos clubes porque se han dado mucha prisa y ese es un incidente que de alguna forma se ha marcado un poco el partido. Primero quería, sobre todo, desearle que esté bien a ese aficionado que nos llevamos un buen susto. Espero que esté bien, que todo vaya bien progresivamente. Los servicios médicos estuvieron muy bien, ya vimos que todos, tanto los de ellos como los nuestros, son un 10 y nada, cuando apretamos todos el hombro se nota que las cosas salen bien. Al otro lado del Manzanal, victoria de mérito de la deportiva en casa ante la sociedad deportiva Logroñés. Los barcianos salieron como una locomotora y en el minuto 12 de partido ya iban ganando 3 a 0 con los tantos de Kevin Siville, Longo y Javier Murúa en propia puerta. Con ello, los blanquiazules continúan en quinta posición, 4 puntos por encima de la cultu. Finalizamos con balomano. En la banca de mar, salva la primera bala en su pelea por clasificarse a Europa la próxima temporada. Un 27-31 sufrido ante el colista del Porto Sagunto, pero finalmente saldado con los dos puntos. Ganó en Logroño, por lo que la distancia sigue estando a 4 puntos. Y el siguiente partido de los de Dani Gordo es este miércoles ante el Barcelona en el Palau Blaugrana. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Ambos salvajes, irracionales. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting. También híbrido enchufable. Conocemos la situación del radar móvil de la policía local mañana en León. Durante la mañana estará ubicado en... A lo largo de esta tarde estará situado en... Avenida Universidad, Gutiérrez Mellado, Joaquín García Vecín, Avenida Europa, Pendón de Baeza. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo mañana en la provincia. Comenzamos en la zona de Villablino donde el martes espera sol con cielos despejados. Sigue el buen tiempo que predominará en toda la semana y las temperaturas oscilarán entre una máxima de alrededor de 20 grados y una mínima que descenderá hasta los 4. En Ponferradá el pronóstico augura un martes soleado y sin nubosidad. Las temperaturas continúan altas variando desde los 8 grados hasta una máxima de alrededor de 24. En Astorga se espera una mañana y tarde de martes con sol imponente. Habrá leves rachas de viento y se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 23 grados mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 5 durante la noche. Continuamos en La Baeza donde el clima será de cielos mayormente despejados para este martes. Las temperaturas oscilarán entre alrededor de 5 grados de mínima y una máxima de 21. En Carrizo de la Ribera se espera una jornada de martes con sol presente. El pronóstico también marca la ausencia de nubosidad y las temperaturas variarán entre una máxima de alrededor de 19 grados y una mínima de 5. En Santa María del Páramo el clima para este martes espera mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán desde los 19 grados hasta una mínima de 5. En León Capital el martes estará marcado por el sol imponente que continúa con la semana de buen tiempo. Leve descenso en los termómetros que marcan 5 grados de mínima y hasta 19 de máxima. En La Robla se espera se pronostica un martes soleado y estable y las temperaturas alcanzarán una máxima de 16 grados mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 5. En Riaño el martes estará marcado por gran sol presente y ligera nubosidad. Las temperaturas se sitúan en 12 grados de máxima y en 4 de mínimas. Terminamos en Sahagún donde continúa la semana con sol y cielos despejados. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 5 de mínima. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya sabe, nos vemos mañana a la misma hora aquí en La 9. ¡Gracias!